Independientemente de lo que sea que hoy vivas, en la parte económica, en tu salud, en el negocio de la mercé, eso que hoy estás viviendo es consecuencia de decisiones que tomaste unos años atrás, o a por el miedo. Una persona que hoy en día posee una muy buena salud, que tenga un cuerpo tonificado, que tenga un muy buen físico, que sea muy saludable, esa persona que goza de esa buena salud es porque tiene muy buena suerte, es porque tiene chepa, porque es más afortunado, o porque fue, porque tomó decisiones correctas en su pasado, porque comió bien, porque fue al gimnasio, porque prefirió tomar, no sé, agua en lugar de gaseosa, entre otras micro decisiones que bajo el efecto compuesto lo llevaron hoy a gozar de nuestra ordinaria salud. Pongo otro ejemplo, una persona que hoy en día tenga mucho dinero, que no tenga deudas, que tenga inversiones, que gana más de lo que gasta, que todos los meses le sobra por lo menos un 50% de sus ingresos. ¿Es porque es una persona suertuda? ¿Es porque se le alinearon los astros el día que nació y por consecuencia tuvo una fortuna de hacerse brinco rápidamente? ¿O más bien, es porque ha tomado en su pasado decisiones correctas de ahorrar, de administrar bien, de organizar sus finanzas? ¿Ustedes a qué creen que se debe ese éxito financiero de esa persona? ¿A la suerte o a las decisiones que tomó en su pasado? ¿A las decisiones? El común de la gente no. El común de la gente piensa que la suerte o el éxito de un individuo es consecuencia de que se alinearon circunstancias externas que le fueron favorables y habla desde el beneficio, por decirlo de alguna manera. Pero las personas que estamos en un proceso de crecimiento personal, que estamos en el mundo del coaching, del liderazgo, como nosotros, entendemos que la suerte no existe. La suerte yo la construí. ¿Cómo? Con mis decisiones. Ahora, todos nosotros, en lo que sea que estemos viviendo hoy, en la parte económica, en el negocio de la Excel, en nuestra parte del bienestar, estamos viviendo eso por decisiones que tomamos hace un año, hace dos años, hace tres años. Y si ustedes hacen un autoanálisis, muy probablemente hay áreas de su vida con las que usted va a estar conforme a el cojo. Yo les hago una pregunta. ¿A cuánto les gustaría que el 2023, financieramente hablando, fuera un mejor año que el 2022? A todos los días. Entonces, si ustedes hoy identifican un Estado presente que no los hace estar felices, que no los hace sentir orgullosos, pues no se deslaten, porque ya en el pasado no podemos hacer nada. Pero lo que sí hoy quiero que hagan y que entiendan es que las decisiones que empecemos a tomar a partir de este momento van a ser que al final de este año, esa realidad que hoy no nos gusta, sí nos gusta.